El congresista de Perú Libre, Guido Bellido, se pronunció luego de las renuncias dentro de la bancada oficialista y aseguró que comprarán un kit de inscripción para dividir Perú Libre, pero no podrán. Vamos a ver todas sus declaraciones aquí en mi canal Perú. El congresista Guido Bellido de la bancada de Perú Libre aseguró que en los próximos días se producirá la compra de un kit para inscribir a un nuevo partido político con el objetivo de dividir a su agrupación política. Es importante mantener la unidad, lo que hace mucho tiempo habíamos advertido hasta punto de concretarse. En estos días comprarán un kit de inscripción para pretender dividir al partido, pero no podrán, señaló en las redes sociales. Guido Bellido publicó este mensaje un día después de que se concretaran las renuncias de los legisladores Guillermo Bermejo, Anlet Echivarría y Betsy Chávez, también ministra de Trabajo, al bloque oficialista. A los caviares el día de ayer no les resultó su plan de suplantar al partido, agregó aludiendo a lo ocurrido en la sesión del Pleno que se llevó a cabo el jueves y en el que se sometió a votación la admisión a debate de una moción de censura contra María del Carmen Alba, la misma que solo obtuvo el respaldo de una minoría de Perú Libre y de los cinco congresistas de Juntos por el Perú. Horas antes, Vladimir Cerrón también había publicado mensajes alocivos a las renuncias dentro de la bancada oficialista, al asegurar que no se ha concretado ninguna dimisión en las filas del Partido Político de Perú Libre. Bermejo publicó su carta de renuncia en redes sociales poco después de que el Pleno del Congreso rechazara admitir a debate la moción de censura que él presentó contra la presidenta del Poder Legislativo María del Carmen Alba. Solo 20 parlamentarios respaldaron su moción, mientras que la mayoría de Perú Libre se abstuvo. Tras superar el intento de censura en su contra, Alba recibió el saludo y felicitaciones de legisladores que rechazaron la moción y se acercó a miembros del oficialismo como Guido Bellido, gesto que Bermejo calificó como una vergüenza absoluta. ¿Y tú qué opinas sobre las afirmaciones de Bellido? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.